Directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, por orden del Presidente, estamos aquí. De todas maneras, ya el Plan de Asistencia Social, antes de que pasara este evento, ya estuvo por aquí. Con Irma. Con Irma estuvo por aquí y recientemente también le enviamos asistencia en este principio de semana, ¿verdad? Usted le llegó asistencia. Miren, nosotros realmente damos unas respuestas rápidas. ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, que más o menos limpien el área. Se hacen unos levantamientos y después que se hace un solo levantamiento, inmediatamente nosotros venimos casa por casa a hacer las entregas. Nosotros tenemos ahora mismo un equipo de trabajo que está desde el martes en el Seibo. Ese equipo de trabajo está desde ayer por venir para acá, pero por un problema de tránsito, de que está cortada la carretera, no ha podido venir. No sabíamos que se podía llegar por Higüey. Ahora lo vamos a enviar por Higüey para que vengan a traer alimentos. Pero ese equipo lo vamos a dejar trabajando aquí también con los levantamientos. De manera que nosotros pudiéramos entre lunes y martes darle la respuesta a ustedes. No se desesperen porque ustedes saben que, por ejemplo, el daño mayor que pasa aquí son las camas. Y transportar las camas es bien dificultoso. Sí, sí, sí. La carretera está...